Suspirando lejos Y se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión de cena Y se convierte en linda mariposa Mire ese lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace florecer Mire ese lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace florecer Tú eres el lirio, dame tu perfume Yo soy la fuente, déjame correr Tú eres el lirio, dame tu perfume Yo soy la fuente, déjame correr Yo fui marino que en una isla De una culiza me enamoré Yo fui marino que en una isla De una culiza me enamoré Y en una noche de mucha brisa En mi faluchio me la robé Y en una noche de mucha brisa En mi faluchio me la robé Quisiera ser la galla de la lisa Quisiera ser la tripa del pescao Quisiera ser la galla de la lisa Quisiera ser la tripa del pescao Quisiera ser un guayquerizalao Quisiera esguañangarme la camisa Quisiera ser un guayquerizalao Quisiera esguañangarme la camisa Quisiera ser la galla de la lisa 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 Quisiera ser la galla de la lisa